El encubrimiento comienza obviamente con las maniobras de la policía de Corrientes, con el comisario Maciel. El comisario que tenía vínculos con el gabinete de Gustavo Valdés. Y ese encubrimiento queda al descubierto la semana pasada. Recuerden, nosotros acá, aquí en GPS, el domingo pasado decíamos, ¿qué quiso hacer el gobernador Valdés? ¿Por qué se involucra en la versión de la Udelina Peña, que hoy está presa, una semana después, el gobernador Gustavo Valdés, que festejó con un tuit lo que había dicho la Udelina Peña y lo presentó como el comienzo del esclarecimiento? Si recuerden, se ha dado un gran paso en la resolución del caso Loan, escribió a las 11.38 del sábado, unas horas antes, a las 3 de la mañana, habían abierto una fiscalía de la ciudad de Corrientes, un fiscal provincial que no tenía nada que hacer en la causa, le tomó testimonio a la Udelina Peña diciendo que a Loan lo habían atropellado y que habían sido Pérez y Calliaba y que Maciel había participado, le había dado el botín y que ella había metido el botín en el medio del barro y que estaba amenazada y que por eso ahora hablaba. No le creyó nadie y hoy la Udelina, la mujer cuyo testimonio festejaba el gobernador Valdés, está presa acá en Ezeiza y se la considera parte del mecanismo de secuestro de Loan, de su sobrino. La Udelina declaró tanto ante la Fiscalía General como ante la Fiscalía Provincial de Corrientes y habría narrado cómo fueron los hechos del caso Loan. Todo lo actual está remitiendo hacia la Justicia Federal para que proceda conforme a derecho, dijo el gobernador Valdés, ¿por qué se involucró tanto? El gobernador de Corrientes además no solo casi festejó, y también hay que decir que virtualmente festejó esto que consideraban un esclarecimiento o un avance hacia el esclarecimiento la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, pero el gobernador Valdés además le prestó virtualmente un abogado amigo a la Udelina Peña, que era además el abogado de Benítez, un señor llamado José Codazzi, que seguramente va a ser citado a declarar en las próximas horas, a ver qué quiso hacer llevándola a la Udelina que declarara algo que era mentira. Aunque también hay que decir, y ahí veremos el tamaño del encubrimiento, si es verdad el golpe que presenta la camioneta de Pérez y Caileaba, si es verdad que esos pelos que dicen que hay y esas manchas de sangre que encontraron en la camioneta, ¿de qué se tratan? Se va a conocer el lunes esa pericia, esa es la versión la Udelina, que fue un atropellamiento, pero claro, la Udelina no contaba que iba a haber otra gente sentada en esa mesa, que iba a decir, no, nosotros no vimos nada, no hubo frenada, no hubo nada de lo que cuenta la Udelina, y por eso la que era hasta la semana pasada la mujer que iba a esclarecer el caso, que lo iba a dejar en una situación beneficiosa para todos, porque en definitiva no era un caso de trata que podía avanzar hacia niveles superiores de la policía y de la política, como ahora sí se sospecha. Era solamente un borracho que salió a un almuerzo, y que era el marido de la ex intendenta, y que atropellaron a un pibe, y bueno, lo escondieron, pero todo eso se demostró que era falso, por lo menos para la justicia federal de corrientes que avanza hacia otro lado, y va avanzando por la pista del encubrimiento, y vuelve esa ley que nosotros decíamos en los feudos. El domingo pasado yo le decía, bueno, hay que pensar que en la Catamarca de los Sadi, en el Tucumán de Alperovic, en el San Luis de los Rodríguez Sá, o en el Salteo del Estero de los Juárez, ahí operó la misma lógica que aquí, las policías provinciales, ahí tienen todos estos muchachos, o también, en el Chaco de Capitanich, ahí un poco menos, porque la policía provincial no encubrió, se lo dejaron caer a los del Clan Sena, pero en todos estos casos, las policías provinciales se encubrieron, y esto es lo que se está viendo en corrientes también, por eso, el de Loan, a partir del encubrimiento, uno dice, ¿por qué encubrieron tanto? ¿Por qué hicieron las cosas tan mal? Hay otro dato del encubrimiento, el celular que tenía Walter Maciel, el celular que le había dado la policía, y con el cual se supone que hablaba con su protector, su protector es Olivieri, el ministro de planeamiento actual del gobernador Valdés, ese celular está desaparecido, ¿por qué está desaparecido? ¿qué tienen miedo de encontrar? Hay que ir a mirar esos días, en los cuales la investigación estaba dominada por la policía provincial y por los funcionarios provinciales, ¿qué hicieron? porque bajaban los funcionarios, porque había ya escándalo nacional, y bajaban los funcionarios ahí, y no encontraron nada, y lo único que encontraron fueron cosas que no aportaban a la investigación. Pero pensemoslo de otra manera, si hubieran movido todo un aparato de abogados, de fiscales, de policías, para encubrir que el marido de una funcionaria borracho atropelló a un pibe, hubieran hecho todo eso. Otra hipótesis que se investiga, si Laudelina dijo lo que dijo para hacer zafar a su marido, Antonio Banites, que tiene fama de, o sospechan que puede tener antecedentes de abusador y violador, para salvar a un tipo de campo acusado de violación, hubieran movido el aparato estatal para proteger a ese tipo, evidentemente, lo proporcional del encubrimiento habla del escándalo que quieren tapar. Claro, pero de a poco se empiezan a soltar a los que antes se protegían. ¿De dónde viene la relación de Maciel y la protección de Maciel con el ministro de planeamiento actual del gobernador Valdés? Porque no lo echó a Olivieri, no lo echaron. Viene de Montecaseros. Este señor Maciel era, subcomisario de una comisaría rural en Montecaseros, cuando el intendente era Miguel Olivieri, el ministro de planificación de corrientes. Ahí, Valdés, Maciel, mejor dicho, hacía lo que se le daba la gana, manejaba las carreras cuadreras, ahí hubo incluso un muerto. Cuando Olivieri tuvo un problema en el campo por unos muchachos que le reclamaban porque los tenía empleados en negro, fue Maciel y los echó con poco menos que a cachetazos. Esto que les cuento, son causas judiciales, expedientes judiciales que no prosperaron. Y por último, cuando Maciel quedó acusado de haber violado a una oficial llamada Dayana Yardín en la comisaría de delitos rurales que él regenteaba, no solo no lo acusaron, sino que lo ascendieron a la chica, la echaron de la policía. Pero ahora, fíjense cómo son las cosas, cuando caen en desgracia, todos les sueltan la mano. Esta semana trascendió que la Corte Suprema de Corrientes, que en el último lugar de apelación, va a ordenar un nuevo juicio contra Maciel por esa violación. Pero eso no anula el encubrimiento que hubo. Por eso es que ahora la justicia federal, cerrada por la posibilidad de encontrar a Loan en el pacto de silencio de todos, avanza por el encubrimiento y cree que por ahí alguien se va a quebrar y va a hablar. Pero el encubrimiento es tan grande, es tanto lo que se movió, es tanto los abogados que aparecieron pagados por el gobernador, que entonces, o por lo menos amigos del gobernador, porque no se entiende, sino quién iba a pagar el abogado a Laudelina y a Berites, y si solamente son dos hombres de campo, una pareja de campo, quién les iba a pagar semejantes abogados, quién los iba a proteger tanto. Entonces, si hay tanto para esconder, ¿qué es lo que verdaderamente pasó? La única pista seria hoy para avanzar en lo que sucedió con Loan es desmontar el encubrimiento que hubo en la provincia de Corrientes. ¿Y quiénes son los que están en esa línea de encubrimiento? Los que intervinieron, los que pusieron la cara, las firmas, las policías, todos los policías de la comisaría van a tener que ir a declarar, a lo mejor ahí se rompe el pacto de silencio, los fiscales. ¿Quién los apretó? ¿Quién les dijo que investigaran de tal o cual manera? Y hacia arriba, los funcionarios, los ministros. Y hacia arriba de la policía, los comisarios regionales, los jefes de policía. ¿Qué saben de todo esto? ¿Por qué se movió tanto aparato para encubrir y distraer lo que pasó con Loan? Bienvenidos, esto es GPS. ¡Gracias! ¡Gracias!